Con muy distintas dimensiones y en ámbitos muy diferentes, este próximo domingo tendremos dos acontecimientos electorales que reclaman nuestra atención y que se unen a través de un cordón umbilical muy complejo de entender para el que no está acostumbrado a hacerle crítica a los grandes fenómenos sociales de nuestro tiempo. Tanto en el departamento del Huila como en Venezuela, un pueblo inerme y que no quiere armas y que no necesita armas eleva su voz de protesta y busca por esa curiosa vía de la protesta silenciosa y pacífica y tranquila el advenimiento al poder de un nuevo estilo de ejercerlo. En el departamento del Huila, los huilenses se cansaron de una clase política que los abandona y que no piensa sino en la mermelada que cae de la mesa del rico pulón, de la mesa del Estado. Y está dispuesto el departamento del Huila a batirse, a batirse con una papeleta en blanco para derrotar al candidato de todos los partidos. Nada menos que eso. Todos los partidos y todos los parlamentarios del Huila están en ascuas porque le ha resultado un formidable enemigo el pueblo huilense. El pueblo huilense que dice, sabemos que ustedes tienen mermelada o la expectativa de la mermelada, porque eso es lo que les ha prometido el presidente Santos. Pero una mermelada que nunca llegará al pueblo sino que se quedará entre las fauces de ustedes para acomodar la utilización de esa mermelada a sus intereses políticos en las próximas elecciones. Y el pueblo del Huila está indignado. Está indignado por el tratamiento que se le ha dado en todo. En el manejo de las regalías, en el manejo de la causa cafetera, en el manejo de los problemas arroceros, en el manejo del problema de orden público. El Huila es el gran pagador de todas estas concesiones que el presidente Santos le otorga a la guerrilla de las FARC. Y está indignado el pueblo huilense. Y el pueblo venezolano también está indignado. Por fin se indignó el pueblo venezolano. Y se indignó porque ha descubierto que lo arruinaron. Que siendo el pueblo más rico de la tierra, porque eso es lo que contienen las entrañas de esa tierra fecunda que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Y sin embargo, el pueblo está en la miseria. Está en la miseria y no tiene que comer. Y no tiene dónde comprar la comida. Y si tuviera dónde comprarla, ya no va a tener dinero suficiente porque la inflación es otro monstruo que se comió a Venezuela. Venezuela está en las garras de la inseguridad. La inseguridad más dramática de un país de la tierra. Está en las garras de una política económica que no existe. El ministro de Hacienda de Venezuela es una especie de mago y de charlatán. Una mezcla de ambas cosas. Y en la medida en que eso coincide, peor para el mago y peor para el charlatán. Que durante años gobernó ese país y que lo sigue gobernando a través de sus sucubos. Este es el caso más curioso de pervivencia de un personaje político que después de muerto sigue mandando. Pero no mandando ni con su ejemplo, ni mandando con sus grandes ideas, ni mandando con su visión de lo que debe ser un estado organizado. Sino mandando con su demagogia barata, con su estilo deplorable, con sus actitudes grotescas, que siguen atrayendo a unos incautos y molestando a un gran número de venezolanos que están diciendo vamos por nuestros problemas. Tenemos que resolver el problema de la seguridad y la tranquilidad. Un problema que fue creado por Hugo Chávez porque no tenía antecedentes en Venezuela. Y vamos a enfrentar el tema de la economía y con el tema de la economía los grandes problemas sociales que nos tienen destruidos. La educación en Venezuela da lástima. Los servicios de salud son cada vez más pobres, pues tan pobres que cuando se enferma el presidente se tiene que ir a buscar salud a Cuba. Hágame el favor. Tiene que estar uno muy mal en sus servicios de salud para tener que viajar al país que los tiene peores, que es Cuba. Tiene unas dificultades de infraestructura ya sencillamente descomunales. Después de las obras de Pérez Jiménez, poco se hizo en Venezuela y durante el gobierno de Chávez. Nada. Nada en absoluto. Cuando el precio del petróleo se subió de 10 dólares a 100. Diez veces. Diez veces la riqueza petrolera que ha sido dilapidada, que ha sido mal manejada y de lo que no queda nada. En Venezuela no hay luz eléctrica. En Venezuela las plantas siderúrgicas se vinieron al piso. La producción agropecuaria se acabó. La producción industrial es viejo recuerdo de algo que existió. En Venezuela no hay nada. Venezuela es un erial. Venezuela es un desierto. Yo me pregunto quién quiere honestamente ser presidente de ese país. Y hemos dicho burla burlando que se trata de la rifa del tigre. Pues Maduro lo quiere. Y Maduro tiene a su disposición el poder político total. Allá no hay balance, no hay equilibrio de poderes. Todo el poder lo tiene y todo el poder obedece no a unas consignas sino a unas órdenes que se le imparte desde el centro donde ese poder gravita o alrededor del cual ese poder gravita. Y entonces el Consejo Nacional Electoral es un remedio de consejo. La administración de justicia ya la hemos visto con las sentencias que sacaron a propósito de la falta de posesión del presidente Chávez el 11 de enero. Ya sabemos exactamente cómo funciona el poder legislativo que por lo menos tiene unos niveles de oposición. Y hay unos venezolanos valerosos que están diciendo la verdad. ¿Qué se está jugando en Venezuela? Mucho. Venezuela va a ser una fuente de perturbaciones inmensa para el porvenir de América Latina. Venezuela, la rica, la mil veces rica Venezuela, va a ser la nación más pobre de la tierra. Y si no le llega, y en grandes cantidades, inversión extranjera, si no empieza a tratar en serio el problema de su infraestructura, si no empieza a tratar en serio y a fondo sus problemas sociales y redentos, Venezuela va a ser un problema gravísimo para ella misma y para los demás pueblos de América. Lo que se juega pues en Venezuela es mucho. Sabemos que va a ganar Maduro, por lo menos que le van a dar el triunfo a Maduro con un fraude que será del tamaño que se necesite. Pero el Consejo Nacional Electoral va a burlar la voluntad popular, sea ella cual sea. De todas maneras, será muy difícil callar esa voluntad popular. El mundo necesita ver una Venezuela erguida, fuerte, concurriendo a las urnas detrás de una esperanza. Así sea con la derrota al final del escrutinio, el pueblo de Venezuela tiene una batalla que librar y esperemos que la libre dignamente, que la libre con orgullo, que la libre haciendo honor a aquello de que es el bravo pueblo. En Venezuela nos estamos jugando también en parte nuestro futuro. Si en Venezuela triunfa Maduro como seguramente va a triunfar, tendremos unas FARC fortalecidas, que tienen allá su asiento, que tienen la columna vertebral de su negocio del narcotráfico y aquí nos seguirá pasando lo que nos viene pasando desde hace muchos años. Si gana Maduro continuaremos con esta patraña en Cuba, por lo menos durante un tiempo, mientras Maduro tiene el espacio suficiente para acabar de desprestigiarse ante los ojos de todos y para demostrar su absoluta ineptitud para gobernar cualquier cosa. Maduro es un inepto para el gobierno y eso es lo que los venezolanos van a elegir en el momento en que más gobierno necesitan a lo largo de toda su historia. El Huila y Venezuela, dos ensayos de democracia, dos intentos que van a ser los pueblos de esos dos lugares tan cercanos a nuestro corazón y a nuestro ámbito geográfico para demostrar que el pueblo vale más que los políticos que lo matan. La corrupción en el departamento del Huila, la corrupción en Venezuela es rampante y no estamos haciendo afirmaciones de que los parlamentarios del Huila se roban la plata, es que una manera de corromperse es a través de la ineficiencia, del servilismo, de la ineptitud por el cumplimiento de sus deberes fundamentales. Es de eso de lo que acusamos a los políticos huilenses y a los políticos de Venezuela y si no tenemos duda, ni tenemos ningún reato para decir que es la corrupción más grande que ha existido en América Latina en toda su historia. A Venezuela se la robaron de arriba abajo. De eso no quedan sino las ruinas. Habrá por lo menos energía para un acto de dignidad y de independencia de ese pueblo. Es lo que esperamos que ocurra este próximo domingo en las elecciones que se avecina. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad a las 7 de la mañana, 17 minutos.